Muy buenas a todos, os voy a enseñar en este vídeo cómo desbloquear los precios especiales de los cuatro coches de policía de la anterior DLC, los que estáis viendo aquí. En el anterior vídeo vimos cómo desbloquear la compra de estos tres coches y su precio especial. Estos tres coches, para poder comprarlos, debes completar como líder la primera misión del golpe de Clacking Bell. ¿Y cuál es ese golpe? Pues este que estás viendo aquí, donde está la V. Tienes a Vincent. Disponible para todas las plataformas en las que GTA Online esté disponible. Da igual la sesión en la que estés, si lo puedes hacer solo y sin ayuda, sin necesidad de negocios ni requisito de nivel. Te metes aquí e inicias la primera misión. Con eso podrás comprar los nuevos coches de policía. Pero para poder desbloquear los precios especiales de los nuevos coches de policía, necesitas hacer las misiones de patrulla. Y para poder hacer las misiones de patrulla, necesitarás sí o sí comprar un coche de policía. Y por eso te voy a enseñar en este vídeo cómo desbloquear los precios especiales de los otros coches de policía. Una aclaración. Este coche, este coche y este coche son los tres vehículos que te permiten hacer las misiones de policía. De patrulla de policía. Este no. Y no lo digo yo. Lo dice Rockstar en su propio artículo que tiene colgado en su página web. Aquí lo podéis ver. Por cierto, con estos tres coches también puedes hacer las misiones de patrulla policía. Pero lo recomendable es que tengas uno de los coches que te voy a enseñar a continuación. Empezamos por este coche, el Interceptor. Para poder comprar este coche, debes completar la misión de caja B. Que es la primera misión del golpe de Clacking Bell como líder. Sencillo. Lo mismo pasa con estos tres vehículos, como te he mencionado anteriormente. Y para poder desbloquear su precio especial, deberás completar el golpe de Clacking Bell al completo, las seis misiones, como líder. Y tendrás su precio especial. Para el resto de coches de policía, vas a necesitar sí o sí tener un desguace. Que lo puedes comprar en el Maze Bank. Te metes aquí en el Maze Bank, en el teléfono móvil y buscas desguaces. Aquí están. Compras uno y haces el golpe que te voy a explicar a continuación. Guía del desguace en mi canal de YouTube. Para poder desbloquear el poder comprar la Patrulla de Incógnito, lo que tendremos que hacer es sobrevivir a un nivel de búsqueda de tres o más estrellas. Durante cinco minutos. Y esto es muy sencillo. Cogemos un Kuruma y la liamos por la ciudad. Nos metemos ahí y esperamos cinco minutos a que se vaya la policía. No tiene mucho más. Incluso esto con las misiones de los robos, lo haces en un momento. Y luego tenemos el precio especial que para poder desbloquearlo, deberás completar el robo del pandillero. Y esto es con el negocio del desguace. Y tienes que hacerlo tú como líder, ¿vale? Las misiones del robo del pandillero lo vais a encontrar aquí en el ordenador este del desguace. Entréis en el menú de interacción, panel táctil, registrarte como líder, te vas a jefe de seguro, ser, fundador, organización y nos metemos en el ordenador. El robo del pandillero es este de aquí. La semana que viene posiblemente esto cambie. Así que tenerlo en cuenta. Si lo podéis hacer ahora, mejor. El que quiera los coches de policía, evidentemente. Le dais a iniciar el robo y ya pues completáis las misiones de aquí. Un dato que debéis de saber y es que hasta que no desbloqueéis el precio de compra, no vais a poder desbloquear el precio especial aunque hayáis cumplido el requisito que os piden. Así que tenerlo en cuenta. Dicho esto, vamos a continuar. ¿Cómo podemos desbloquear el precio de compra de la patrulla de policía? Muy sencillo. Deberás hacer lo siguiente. Completar el reconocimiento de la comisaría de Mission Row. Vamos, lo que viene siendo el robo del pandillero. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo. Nos metemos en el ordenador. Le damos a la misión de reconocimiento. Esta nos va a decir que vayamos a la comisaría. Nos vamos allí. A un punto estratégico. Y con el móvil tendremos que hacer tres fotos. La primera foto es la del helicóptero. Vais a ver una flechita azul que os indica la foto que tenéis que hacer. Así que hacéis la foto al helicóptero. Luego hacéis la foto al conducto de ventilación. Que también tiene una flechita azul que te lo está indicando. Por lo tanto, simplemente tienes que hacer la foto y ya está. Si no te sale para enviar, enfócala bien. Es importante eso. Y luego tenemos que hacer la foto a la puerta lateral de la comisaría. Para ello tendrás que ir a la carretera, al puente. Y desde ahí haces la foto. Ya está. Una vez que completes eso, te vas al desguace y ya está. A misión completada. Ya podrás comprar el coche de patrulla de policía. Y para poder desbloquear el precio especial de la patrulla de policía. Deberás encontrar y recoger una prueba de una escena del crimen. Para desbloquear el precio especial de este vehículo. Aquí esto nadie te lo cuenta. Porque la gran mayoría de los jugadores y de los youtubers ya lo tienen hecho. Y yo te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer si no lo has hecho. Debes encontrar un evento aleatorio donde aparece la policía que están buscando unas pistas. Y tú tienes que recoger una pieza de un arma gratuita que te dan al recoger las 5 piezas de ese arma. Esto muy poca gente lo sabe. Y por eso estoy aquí para contarte cómo tienes que hacerlo. Son 10 ubicaciones. Pueden aparecer las piezas en cualquier parte del mapa de las ubicaciones que te voy a mostrar. Pero debes de saber que te voy a dar una ubicación donde suele aparecer muchas veces. Ya que las piezas pueden aparecer en la misma ubicación varias veces. Entonces lo que tienes que hacer es recoger solo una pieza. Con eso ya tendrás el precio especial. Luego ya si quieres recoger las otras 4 restantes para conseguir el arma gratis. Que es esta de aquí. La carabina militar. Que mucha gente la ha comprado para evitar esto. Pero este arma es gratis. Entonces bueno. Pues aquí lo tienes. Te muestro esta ubicación. Aquí tendrás que pasar de vez en cuando. Hasta que te aparezca un puntito azul. Y entonces podrás recoger la pieza del arma. De esa manera ya tendrás el precio especial desbloqueado. Este evento aparece tanto en sesiones públicas como en sesiones privadas. Y es para todas las plataformas. Ten en cuenta que es aleatorio. Por lo tanto la ubicación que te estoy mostrando a lo mejor no te sale a la primera. Y te aparece en otra ubicación. Lo que te recomiendo es que des una vuelta por el mapa. O cambies de sesión y así vayas a esa ubicación a ver si te aparece. Tenlo en cuenta. Que no te garantizo al 100% que te aparezca la primera. Porque es aleatorio. Y el precio especial del furgón antidisturbios se desbloquea de la siguiente manera. Tenemos que completar la misión de preparación del robo del pandillero. Donde tenemos que robar un furgón antidisturbios. Con eso ya es suficiente. Ya tienes el precio especial. No necesitas más. Abro un breve paréntesis. Y es que el golpe del pandillero. El robo del pandillero. Cambia todos los jueves de la vida real. Es decir. Que los golpes de este desguace van rotando cada jueves. Entonces es posible que esta semana pues no esté ese robo. Y aparezca la siguiente o a la siguiente. Son cinco golpes. Por lo tanto la probabilidad de que se repita es bastante alta. Así que será un jueves sí y un jueves no. Para los que no tengan el vehículo. Que quieran comprarlo. Para desbloquear la compra. Tendrás que sobrevivir a un nivel de búsqueda de cuatro o cinco estrellas. Sin hacer nada. Eso quiere decir que tendrás que provocar cinco estrellas. Y quitártelas sin llamar al éster. Y con eso ya podrás comprar el furgón. El precio especial es mucho más asequible. Ya que de cuatro millones ochocientos mil a tres millones y cientos mil. Pues yo creo que es bastante considerable. Aún así me parecen precios muy abusivos. El furgón este no se puede tunear. Y se pide mediante Pegasus si lo quieres comprar. La patrulla de policía sí que la puedes modificar en tu taller de vehículos. No en los Santos Custom. Cuidado. En el taller de vehículos. Y en algún garaje más que tenga taller. Lo mismo pasa con la patrulla de Incognito. Podrás modificarla en tu taller. Al montar en tu patrulla de policía automáticamente te darán una escopeta. Y al montar en el furgón antidisturbios os darán blindaje. Se desconoce si nos darán el atuendo de policía. ¿Vale? Es decir, no desbloqueas el atuendo de policía por completar los desafíos del robo del pandillero. Así que con esto yo me despido. Espero que esta información os haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Para vosotros jugadores. Adiós.